¿Cuál es la situación con la que está pasando? ¿Cómo es posible que a mí me llegue de 2.400 pesos, me llegó de 7.456 pesos? Y ahora donde en este mes han habido más pagones, uno va a reclamarle de noche y le dicen a uno que eso hay que ir a la vega para reclamarlo. ¿Quién es que nos va a ayudar en nuestro pueblo de Devonao? Yo tengo la convicción de que esto salga a nivel del país entero, denunciar el atropello que tiene de noche en corte de nosotros los bonaeros que nos están masacrando aquí en Vonao. Que el sueldo mío se me vaya esto, que en este mes entero lo que yo gano, se me vaya lo que tengo que pagar. Contré bombillo, un lavador y un televisor, mire qué abuso, mire qué abuso más grande esto. Si no tomas cante el asunto, ¿cuál será tu decisión? Pienso ir para Santiago, a la maestra ni venganse nada, o si no me voy para La Certa, donde Álvaro Alvelohijo, para denunciar ese masacre que tiene de norte. Y aquí las autoridades de Vonao no hacen nada en contra de nosotros, los humildes y los pobres. ¿No habrá alguno de ellos que estarán pegando a tu contador? No puedo decir eso, pero esto es un abuso lo que está haciendo de norte con nosotros. Pero aquí las autoridades son flojas, nos utilizan para campaña a nosotros como pavos. Oye, muchas gracias.